A continuación en Canal 2, Cable Noticias, 13 horas, ahora Canal 2, es Televisión Digital, HD. 328 GB, láminas de vidrio templado para tu smartphone. Reparamos tus celulares de todas las marcas y modelos. Estamos en Centenario 286, tercer nivel. Además, tenemos accesorios para gamers, parlantes karaoke y bazooka. Como siempre, ServTech es servicio técnico en computación y telefonía, artículos de electrónica y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares. ServTech, Centenario 286, tercer nivel, Galería Mansur. Y en el Zócalo, Local 2 y primer piso del Mall Arauco San Antonio. Ferretería 12 Estrellas, la Ferretería de Barrancas. De todo para sus proyectos. Le espera en sus amplias dependencias, con un gran stock en todo tipo de materiales de construcción. Cerámicas, cemento, maderas, herramientas, flexit, sanitarios y un sinfín de elementos para la construcción. Además, complementos para su hogar. Visítenos y no pague de más. Ferretería 12 Estrellas, la Ferretería de Barrancas. Ubíquenos en Antofagasta 191, teléfono 221-3205. Gracias por ver el video. Canal 2 presenta. Cable Noticias, 13 horas, primera edición. De un fatal accidente que dejó como víctima a Christopher Urtubia González. Su familia logró, después de tres años y medio, iniciar un juicio, el que fue postergado para junio del próximo año. Los detalles con el periodista Felipe Baeza. Así es, hace algunos días comentábamos y a través de nuestras pantallas les podíamos comunicar de que el día de hoy, viernes, se iba a realizar el juicio en contra de quien le quitó la vida hace algunos años a Christopher Urtubia González. Es un accidente de frente, él conducía su moto, bien digo, y lamentablemente perdió la vida. Tres años después, más de tres años después, se iba a realizar el juicio, el cual fue postergado por una licencia, el cual se vuelve a aplazar hasta el mes de junio del año 2022. Es un momento, lugar y mes en el cual se cumplirán cuatro años del incidente, del accidente que dejó a su familia, a sus amigos, a sus cercanos, a sus cinco hijos con un dolor terrible. Vamos a conversar precisamente con su mamá, Jenny González, para que nos explique lo que está aconteciendo en este momento. Jenny, gracias por estar acá, sabemos que es un momento muy delicado, que tienes mucha pena, pero que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió en el juicio, por qué se posterga y sigue este desplazamiento en torno a la pena que ustedes están viviendo como familia. Se suspende el juicio por una hora médica. No puedo, no puedo. No sé si usted como hermano puede hablar. Hola, en realidad el querellante presentó documentación de que estaba asistiendo a médico por fracturas provocadas del accidente, o sea, estamos hablando del 2018, en donde él eso ocasionó que no pudiera asistir hoy día al juicio, lo que conllevó a que hubiera una suspensión, como tú ya mencionabas, hasta el primero de junio, que nos parece un tiempo bastante extenso en realidad, porque, como tú comprenderás, se vuelve a postergar esto y nuevamente el dolor que ocasiona. El abogado pidió arresto mientras pudiera realizar el juicio, pero no fue aceptado tampoco por los jueces de acá y la única solución que nos da es esperar hasta el mes de junio, que ahí sí se debe realizar el juicio y ya sería la última opción. Qué cosa que, por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo y la verdad que nos deja bastante mal, porque queríamos hoy día culminar este proceso que ha sido muy doloroso para mi familia. ¿Cuál fue el sistema médico que tuvieron ustedes acceso a esa información? Una fractura de fémur que se ocasionó en el accidente y también otra fractura menor. Ya el argumento que él dio es que no ha podido ser atendido producto de la pandemia. Esa ha sido la causa por la cual él no ha tenido atención médica, ya había sido consultorio, no en forma particular, obviamente. Ese es el argumento que él nos da. ¿Ustedes como familia cómo tomaron todo esto? Porque más allá de que ustedes están acá dando la cara, que hay todos unos hermanos, familiares, amigos, hijos, que están también en pro de que esto se lleve a cabo y haya justicia. Mira, a nosotros es muy doloroso, en realidad es muy doloroso porque vemos que nuevamente se posterga este proceso. Los argumentos para nosotros, obviamente, no podemos ser objetivos y no son válidos para nosotros porque estamos hablando de una lesión de 2018. 2018, lo vuelvo a repetir, no es una cosa que se ocasionó ahora, no es producto que él esté enfermo en este momento, sino que son excusas. Y, bueno, también tenemos antecedentes de que esto se puede prolongarse nuevamente, que él va a tratar de excusar todo este tiempo. Ya son 600 días, alrededor de 600 días que él tiene ganado, por decirlo de alguna manera, y que eso va a ir en favor cuando salga la condena. Si lo proyectamos hasta el mes de junio ya estaríamos hablando cuántos días, imagínate. Lo que esta persona haga para postergarlo va a ser en beneficio de él. Y eso es lo que a nosotros nos ocasiona más dolor todavía. Algunos días, como comentaba, hablábamos con Jenny que yo lo único que quería era justicia, que el dolor era irreparable y en ese punto no había nada que hacer. ¿Qué esperan ustedes ahora en torno a la justicia? ¿Cuáles son sus ideas, sus conceptos que tienen ya de todo esto? Si tú me pides que haga un juicio de valor, para mí la justicia no está, no existe. Yo simplemente quiero la tranquilidad para mi familia, para mi hermana. Y si esta instancia a ella se lo va a dar, si seguir luchando por su hijo hasta el final, yo la voy a acompañar hasta el final. Pero si tú me preguntas a mí que yo hago un juicio en este momento de lo que es la justicia, no. La verdad que no podría ser objetiva, no existe para mí. O sea, la postergación ya para mí es un antecedente de que no existe la justicia como una persona que sufre una lesión así, un daño moral a la familia. Entonces, en este momento no puedo ser muy clara en lo que te digo, pero para nosotros es más dolor. Entonces, ¿qué justicia te podría decir no? Vamos a seguir, no nos vamos a decaer. Yo voy a seguir acompañando a mi hermana hasta la instancia que ella estime pertinente seguir haciéndolo, pero se extiende el dolor, se prolonga el sufrimiento. Muchas gracias. Gracias. No van a decaer, van a seguir luchando, van a cumplir cuatro años y el juicio se llega a realizar en los meses de junio. Pero es la historia, lo que cuentan precisamente los familiares, la hermana de Jenny González, madre de Christopher Urtuya González, que hasta el día de hoy, y lo más probable, lamentablemente por más días, por más semanas y por más meses, seguirán buscando justicia. Adelante, estudio. Muy bien, vamos a la comuna de Cartagena para contarles que la sección de investigación policial de Carabineros de Chile logró recuperar un vehículo de trabajo marca Kia Modelo Frontier, avaluado en 19 millones de pesos, el cual había sido robado en el año 2019. Finalmente, el móvil fue devuelto a su legítimo dueño. Un nuevo golpe a la organización criminal especializada en el robo y blanqueo de vehículos de carga marca Kia Modelo Frontier realizó el personal de la sección de investigación policial de Carabineros de Chile. Los carabineros que mantenían indagatorias encargadas por parte de la Fiscalía Local de San Antonio mientras efectuaban el levantamiento de información relacionada a los ilícitos que afectan a esta clase de vehículos se encontraban en el sector de San Carlos, en la comuna del Tavo. La información de inteligencia que manejaban los carabineros daban cuenta de la presencia en el lugar de un sujeto que conducía un Kia Frontier de color blanco. Varios días de vigilancia y seguimiento permitieron a los efectivos de la CIP de Cartagena lograr ubicar el automóvil en la comuna. En la playa grande de Cartagena se efectuó la detención de RP AZ de 22 años, conductor del vehículo, que no registraba detenciones policiales. El sujeto que narró a los policías haberlo adquirido en la región metropolitana cooperó con la investigación, proporcionando antecedentes que se mantenían en carpeta investigativa. Los que arrojaban indicios y reforzaban la hipótesis de los investigadores de carabineros para seguir tras los pasos de esta organización criminal. El procedimiento que se trasladó hasta la segunda comisaría de Cartagena permitió a los efectivos policiales realizar una revisión profunda del vehículo, logrando determinar que mantenía adulterado su número de chasis y motor por la acción de terceras personas. Esta revisión llevada a cabo por miembros de la CIP corroboró a través de la plataforma institucional que mantenía un cargo vigente por robo de vehículo motorizado, realizado el 17 de junio del año 2019 en la 22ª Comisaría de Quinta Normal, región metropolitana, y se encontraba asociado a una placa patente distinta de la que portaba el vehículo incautado por la CIP, la cual era falsa. Carabineros logró ubicar al real propietario de la Kia Frontier, sustraída en el 2019 en Santiago, la cual aún era pagada por su dueño, un microempresario, quien vio cómo la esperanza volvía tras el llamado realizado por la CIP de Cartagena. Hasta dicha unidad policial llegó esta víctima, quien pudo dar cuenta de la sustracción de su herramienta de trabajo. Por instrucción del fiscal de turno, el único detenido al momento en este nuevo hecho fue dejado en libertad al colaborar con la investigación, restando solo las detenciones a esta banda delictual. El vehículo recuperado y avaluado en 19 millones de pesos fue devuelto a su real dueño. Bien, momento para una brevísima pausa en esta primera edición de Cable Noticias. Volvemos enseguida. Entre la cordillera y el mar, hay mundos en donde el misterio vive. De aventuras en escenarios sin igual. De experiencias irrepetibles. De cultura para todos. De sabores que forman parte de muchas tradiciones por descubrir. Ven a descubrir Valparaíso de Cordillera Mar, porque hay Chile para todos. Sigue estas medidas de autocuidado. Infórmate más en chileestuyo.cl Gobierno de Chile. Puerto Exterior, el futuro de San Antonio y nuestra gente. El nuevo puerto no significará pérdida de fuentes laborales para los trabajadores portuarios de hoy. Esta obra no reemplazará a ninguno de los terminales portuarios actualmente en operación, por lo que no habrá impacto negativo en las fuentes laborales de hoy. A los 2.000 portuarios ya existentes. Puerto Exterior, el futuro de San Antonio y nuestra gente. Frente al VIH y las infecciones de transmisión sexual, La mejor postura es cuidarse. Usa condón. Hazte el test. Infórmate sobre la prep. Edúcate sobre cómo cuidarte en www.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Papá, ¿qué estoy haciendo? La proyección de chispas puede generar un incendio forestal. Cuando trabajes al aire libre, asegúrate de hacerlo en lugares alejados de vegetación seca. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Infórmate más en CONAF.cl Yo también soy forestino. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias. Aquí en la pantalla de Canal 2, Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Este jueves se registró un incendio estructural en pleno centro comercial de San Antonio. Sin embargo, dado el rápido actuar de las cuatro compañías de bomberos, se logró que el siniestro no pasara a mayores. Por otra parte, personal especializado será el encargado de investigar el origen del fuego. Eran pasadas las 12.20 de la tarde de este jueves 16 de diciembre, cuando personal de bomberos fue informado sobre un incendio estructural. Se trataba de un local comercial ubicado en la avenida Pedro Món. El humo alertó a los transeúntes y locatarios del sector, por lo que rápidamente solicitaron la ayuda del cuerpo de bomberos. Hay que destacar que el local se encontraba cerrado. Su propietario había salido tan solo unos minutos antes de que las llamas comenzaran a asomarse por el techo, por lo que los locatarios lo contactaron para anunciarle lo sucedido. Conversamos con José Ibarra, dueño del inmueble, para saber más detalles de cómo fue enterarse del siniestro. Y esto fue lo que nos compartió. El local yo lo arriendo, pero la parte comercial es mía, distribuyo frutos secos, semillas, todo ese tipo de cosas. Normalmente esta semana, de 12 a 1, yo voy a buscar a mi hijo al colegio. Hoy a las 12 salí, obviamente siempre dejo la luz cortada. Llegué al colegio y ahí me llamaron que estaba saliendo hubo. Me vine de inmediato y me encontré con esto. ¿No se encontraba nadie en el local? No, no, estaba cerrado. ¿Hubo grandes pérdidas o solamente fue la parte del techado? No lo he visto todavía porque estoy recién mirando, hay muchas cosas manchadas, pero parece que no es tan grave. El fuego fue controlado rápidamente por personal de bomberos, por lo que no se tuvo que lamentar grandes pérdidas. Diego Cabello, capitán de la segunda compañía de bomberos de San Antonio, informó que al punto de emergencia, acudieron desde las cuatro compañías de bomberos, quienes gracias a un trabajo coordinado, lograron que las llamas no alcanzaran a llegar hasta los locales aledaños al afectado. Se trató de un principio de incendio en el entretecho de un local comercial, el cual fue rápidamente controlado también con ayuda de civiles que actuaron rápido con algunos elementos de extinción, para luego llegar nosotros y finalizar el trabajo y poder chequear y monitorear temperaturas. ¿El fuego estuvo solamente en el lugar en donde se originó? ¿Se alcanzó a propagar a los locales aledaños? El fuego solamente se mantuvo en el lugar donde se originó. Ya las causas van a ser investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios. En el lugar participaron las cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, dado que es un local comercial y por, digamos, por pauta de despacho, al ser un local comercial en horario de atención, es lo que procede a ser una segunda alarma de incendio. Dada la ubicación del local incendiado en pleno centro comercial, uno de los puntos que complicaría al personal de bomberos sería el tránsito de la locomoción colectiva y particular. Pero esto fue solucionado por el rápido actuar de funcionarios policiales, quienes desviaron el tránsito por la calle Hermanos Carrera y Arturo Prat. Esto permitió que personal de bomberos tuvieran la avenida Pedro Món, despejada para poder trabajar sin inconvenientes. Sofía Escobedo, subteniente de la primera comisaría de San Antonio, fue quien se refirió al rápido actuar que tuvieron para ayudar al trabajo de las compañías de bomberos. El día de hoy tuvimos que cortar el tránsito en Hermanos Carrera y en toda la altura que es avenida Pedro Món, con la finalidad de que a través de un corte se iniciaron unas chispas en Pedro Món número 146, que afecta a una mazandería y una pastelería mazapán. Gracias a Dios hubieron solamente daños menores, no provocando ningún lesionado y asimismo es controlado por personal de bomberos. Siniestro que fue controlado de manera rápida por el grupo de bomberos de las cuatro compañías de San Antonio, quienes lograron que las llamas no se propagaran hasta los locales aledaños. Por otra parte, si algo quedó claro, fue la gran congestión vehicular que se generó en las calles continuas a Pedro Món y que deja la interrogante de si las calles dan a basto para enfrentar un incendio de categorías más grandes. La primera corporación provincial de maltrato y negligencia marchará el lunes 20 de diciembre. El grupo de personas que se hacen llamar, las voces de quienes ya no están, esperan crear conciencia entre los sanantoninos y sanantoninas en torno a las negligencias médicas. De parte de la presidenta de la primera corporación provincial de maltrato y negligencia, Claudia Estorga, llama a participar de parte de todos quienes se sientan cercanos a negligencias sufridas en recintos hospitalarios. Mira, nosotros queremos visibilizar. Nosotros nos creamos en el año 2019 por la falta de especialistas, por la negligencia médica que sufrió mi papá y los especialistas que le faltaron a las otras compañeras que son a nivel provincial de nuestra directiva, que nos paramos el 2019, el 27 de abril del 2019. Mi papá falleció el 3 de abril del 2019 y la otra dirigente el 3 de abril del 2019. Por la falta de especialistas nos había trasladado y dejaron morir prácticamente a nuestros papás traspasándonos médicos sin ninguna especialidad. Claudia Estorga llama a marchar el lunes 20 de diciembre para generar conciencia y empatía en torno a negligencias que existirían en el área de la salud. La idea es visibilizar y que toda la gente sepa que es para todos los especialistas y que toda la provincia, redes sociales y de los periódicos se acerquen a esta marcha con sus carteles para demostrar que somos la gente la que la lleva aquí con el tema del hospital porque son funcionarios públicos y nosotros le pagamos su sueldo. Momento para una segunda y brevísima pausa en esta primera edición de Cable Noticias. Ya volvemos. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué haces? Viendo cuando me toca vacunarme. Papá, ¿estabas nervioso cuando te vacunaron? Sí, un poquito, pero después se me pasó. Mamá, ¿es verdad que la vacuna me hará bien? Sí, te hará muy bien. Y la mamá... ¿Nos quedamos dormidos? No, es que hoy día me toca vacunarme y quedo llegando a este en piano. ¡Vamos, vámosle! Comenzó la vacunación para niños desde tres años. Por eso, cuando sea mi turno, yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos Tenemos que salir de esto hoy A un medrito Abre tus ventanas 30 minutitos Reempece ese al día aunque esté fresquito Pa' que se vaya luego ese bichito Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Ahora que tu celular es la mejor y más segura forma de comunicación Debe estar al día y con los mejores accesorios CERTEC tiene para ti Memorias de 8 a 128 GB Láminas de vidrio templado para tu smartphone Reparamos tus celulares de todas las marcas y modelos Estamos en Centenario 286, tercer nivel Además, tenemos accesorios para gamers Parlantes Karaoke y Bazoka Como siempre, CERTEC es servicio técnico en computación y telefonía Artículos de electrónica Y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares CERTEC, Centenario 286, tercer nivel, Galería Mansur Y en el Zócalo, Local 2 Y primer piso del Mall Arauco San Antonio Entre la cordillera y el mar Hay mundos en donde el misterio vive De aventuras en escenarios sin igual De experiencias irrepetibles De cultura para todos De sabores que forman parte de muchas tradiciones por descubrir Ven a descubrir Valparaíso de Cordillera Mar Porque hay Chile para todos Sigue estas medidas de autocuidado Infórmate más en chileestudio.cl Gobierno de Chile Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias Aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio Y también a través de la radio chilena FM 101.3 La dirección del Centro de Formación Técnica Estatal de Valparaíso Firmó un nuevo convenio de trabajo colaborativo Con un establecimiento educacional de la provincia Esta vez el turno fue del Liceo Poeta Vicente Huidobro De la Comuna de Cartagena La alianza permitirá difundir y conocer las instalaciones del CFT Y proyectar un trabajo articulado Los detalles en el informe de nuestro periodista Cristóbal Montesepúlveda Un nuevo convenio de cooperación Con el propósito de ayudar a las comunidades estudiantiles Es lo que se firmó por parte de las instituciones Del Centro de Formación Técnico Estatal de Valparaíso Que tiene su sede acá en el sector de Yolleva en San Antonio Y prontamente esperan trasladarse a la nueva sede Que está siendo construida en donde antes estaba la ex escuela Número 1 acá en San Antonio Convenio que fue firmado con el Liceo Poeta Vicente Huidobro De Cartagena El propósito de esta firma es trabajar de manera mancomunada Con el propósito de entregar mayores servicios a la comunidad estudiantil Como por ejemplo postular a recursos para poder enfrentar Todos estos sistemas educativos Y poder entregarles más herramientas al proceso educativo Por otra parte está seguir con el tema de la difusión Del CFT Estatal de Valparaíso Y también invitar a la comunidad estudiantil A visitar las instalaciones que tiene este CFT Acá en la comuna de San Antonio Quien se refirió a este trabajo colaborativo Fue el rector del CFT, Rodrigo Jarufe Quien procedió a entregar más antecedentes Con respecto a este trabajo mancomunado La idea es que podamos desarrollar difusión De manera conjunta Que los estudiantes que están egresando cuarto medio O que estén antes en la educación media aquí en el Liceo Puedan conocer a nuestra institución Podamos postular a proyectos conjuntos A veces hay opciones de poder buscar recursos públicos o privados De manera conjunta Eso básicamente dice con relación con la cooperación Y con una mirada futura en lo que significa una articulación Es decir, que ya exista un trabajo más académico Sobre las asignaturas Sobre cómo están formando Para que así ellos puedan, los estudiantes Convalidar alguna asignatura De lo que son las carreras técnicas que ofrecemos En la provincia de San Antonio Otro de los puntos que quiso abordar Rodrigo Jarufe, rector del CFT Estatal de Valparaíso Que tiene una de sus sedes acá en la comuna de San Antonio Tiene que ver con la gratuidad que se está entregando Las personas pueden hacer uso de ella Por medio de la postulación al FUAS Que se realizó Y en caso de ganarla Podrán hacer uso de este beneficio En las instalaciones del CFT de San Antonio Pasemos a revisar también El detalle con respecto al uso de la gratuidad En esta institución Se postula a través del FUAS Personas bajo el 60% del registro social de hogares Y una vez que lo reciben El beneficio lo pueden hacer efectivo con nosotros Pero eso significa que no pagan su carrera Ya hoy día más o menos el 85% De los estudiantes de nuestra institución Tienen ya ese beneficio Por lo tanto el llamado es a que Estén pendientes Que vean esta opción de postular Y así poder hacerlo efectivo acá Y no tener que moverse de la zona Y tener que ir a estudiar a Viña O al Paraíso O a Melipilla Sino que se queden acá Y hagan ese efectivo Este beneficio El director del Liceo Poeta Vicente Huidobro De Cartagena Juan Rodríguez También se refirió a lo que es Este trabajo de colaboración Dijo que esto va a permitir En una primera instancia Ayudar a la difusión De lo que son Las carreras de esta institución Acá en la Comuna de San Antonio Pero también Con una mirada a futuro Para poder tener un trabajo Por medio de una firma Articulada en la convalidación Tanto de los ramos Que se entregan En este Liceo Técnico Y que pueden ser En un futuro convalidados Con algunos ramos De las carreras Que está impartiendo El CFT Estatal de Valparaiso Con sede acá en San Antonio Pasemos a revisar también El detalle de sus palabras Lo que nosotros le entregamos O al Ministerio le entrega Inicialmente Es un título de mando medio Pero tener la posibilidad De tener un título técnico Superior Es lo que significa para ellos Tener una mejor perspectiva En el desarrollo profesional De ellos El director también Del Liceo Poeta Vicente Huidobro Juan Rodríguez También mencionó A que actualmente El establecimiento Entrega un título A nivel técnico Para los estudiantes Que están impartiendo Algunas de las carreras Que tiene este Liceo Pero por medio De esta articulación Se pretende en un futuro Poder potenciar Las herramientas de estudio De estos jóvenes Para que puedan convalidar Estos ramos Como señalaba Con anterioridad Y así poder tener Un título de nivel superior Dentro de esta institución Revisemos también El detalle de sus palabras Inicialmente Es un convenio De poder trabajar juntos El próximo año En lo que se establece De apoyo A la orientación vocacional A la difusión Del CFT A la difusión Del establecimiento Y además De poder Trabajar en conjunto Para que los alumnos Visiten Las dependencias Del CFT Pero a la vez De poder llegar A firmar El día de mañana Un proyecto De articulación Con conocimientos previos Que deben tener Los alumnos Para la educación superior En donde En un momento determinado Obviamente Ellos puedan disminuir Su carga estudiantil Y o bien Poder Disminuir También La distancia O el tiempo De esa carrera Que puedan proseguir En el futuro En representación De la Municipalidad De San Antonio Asistió el administrador Municipal Cristiano Valle Quien destacó Que el eje central De este convenio Está enfocado En colocar La atención En las y los estudiantes De este liceo Quienes podrán adquirir Como señalaba Más herramientas educativas Para poder potenciar Todas las estrategias Educativas Que se le están entregando También En pro de que El día de mañana Sean los futuros profesionales De nuestra provincia De San Antonio Pasemos a revisar También las declaraciones Del administrador Municipal De la comuna De Cartagena El punto de ebullición De estos son los jóvenes Donde efectivamente Hoy día tienen Una oportunidad De poderse desarrollar En lo que es Formación técnica La invitación Es a seguir trabajando Con estas instituciones Y por supuesto Generar La esperanza Y también Fortalecer La posibilidad De oportunidad Para que Las chicas Y chicos Crean en esto Y por supuesto Tengan el respaldo De sus apoderados Hay que destacar También que esta Institución Estatal Tiene actualmente A lo largo De todas sus sedes Cerca del 85% De sus estudiantes Estudiando Con gratuidad Por medio del beneficio Que entregaba La postulación Del FUAS Por otra parte Hay que destacar También que esta Institución De nivel superior Acá en nuestra Provincia De San Antonio Permite que Muchos estudiantes No tengan que salir De esta ciudad O de sus comunas Para poder estudiar Alguna carrera superior Sino que Por medio de esta Nueva institución Que ya tiene Bastante tiempo Acá en la comuna De San Antonio Y que actualmente Está su sede En el sector De Yuyo Pueden estudiar Educación superior Sin la necesidad De tener que gastar De tener que gastar Dinero en tema De traslado O alojamiento Teniendo que salir A estudiar A otras regiones O a otras ciudades También de nuestro Territorio Por otra parte Hay que destacar Que la construcción Sigue avanzando Y las autoridades Esperan poder inaugurar Este nuevo edificio Que está ubicado En la escuela Número 1 Acá en San Antonio A comienzos de marzo Para que la comunidad Estudiantil Pueda ya hacer uso De las nuevas dependencias Que entregará Todas las comodidades Para que puedan seguir Potenciándose Como estudiantes Y también como los futuros Profesionales de nuestra provincia De San Antonio Es la información Que tenemos a esta hora De la tarde Volvemos a los estudios De Canal 2 Y de Radio Chilena FM Bien, vamos a otro tema El Carnaval de la Alegría Es el nombre Que tendrá La fiesta navideña Que se va a llevar a cabo Este sábado 18 de diciembre Se trata de un encuentro Que generado Para grandes y pequeños Completamente abierto A toda la comunidad En Barranca Se realizará El show navideño El Carnaval de la Alegría Que se está generando Para toda la comunidad San Antonina El sábado 18 de diciembre Una fiesta Que será para Grandes y chicos Daniel Jiménez Organizador del evento Entregó detalles De lo que habrá Para los sanantoninos Que se animen a asistir Este sábado 18 Vamos a realizar El Carnaval de la Alegría Esto va a ser En la plaza José Luis Norris Al frente El local donde Simón En el front Y el local donde Simón Que es mi local Y quiero dejar A la gente cordialmente Invitada Desde las 16 horas Que parte el show Va a partir con un show infantil Gracias a Petimón Diversiones Que nos apoyó en esto La Escuela de Danza Moderna De San Antonio También va a estar presente También con un show infantil Bandas de rock latino Va a estar la banda En el local En el local donde Simón Y hartos artistas Dobles de Marc Anthony Luciano Pereira Gente que estuvo En el programa Yo Soy De Televisión Jiménez Agradeció la ayuda recibida E hizo la invitación A quienes quieran colaborar Poder acercarse Para seguir generando El mejor escenario navideño A los niños Y niñas Ardo porque Golpear puerta Y al ser Una persona no conocida Cuesta que te la abra La verdad Pero La gente acá Los locatarios de Barranca Se han portado súper bien Se pusieron al tiro Con dulces Con lo que les solicité Para este evento Así que Hago la invitación A toda la gente A participar Y quien quiera colaborar También con dulces Que lo haga llegar Hasta mañana jueves Al local Para poder Nosotros armar Las bolsitas Y entregarle dulces A los niños Hay gente que se puso Con frutillas Para hacer brochetas De frutillas con chocolate Para los niños Cabritas Algodón de azúcar Hay hartas cosas Lindas para los niños Y para la gente En general Finalmente El productor del evento Realiza una invitación Remarcando Que es un show De la comunidad Para la comunidad Es un evento Hecho de la comunidad Para la comunidad Entonces está abierto Es un evento abierto Totalmente gratuito Es al aire libre Por ende el aforo No es reducido Ya estamos en fase 4 Entonces Más se pueden hacer Estas cosas Y la verdad Es que quiero dejar A toda la gente Cordialmente invitada Estamos consiguiendo Incluso baños químicos Para que la gente Tenga donde Ir a los baños Quien no podía hacer falta Es precisamente El viejito Pascuero Quien también Realizó la invitación A los niños y niñas A participar Del carnaval De la alegría Lo dejo cordialmente invitado Para el día sábado Aquí donde Simón Lo vamos a esperar Tenemos dulces Fiesta para todos ustedes Vengan con sus papitos Chau chau Despejado pero con viento De entre 25 y 40 kilómetros por hora Y una temperatura máxima Probable de 20 grados En lo que nos espera Para el resto de la jornada De este día viernes 17 de diciembre del 2021 Acá En la provincia de San Antonio Litoral Central Chileno Según Nos informa La dirección meteorológica De Chile Concluye Así esta entrega informativa Cable Noticias Primera edición Aquí en la pantalla De Canal 2 Televisión San Antonio Y también a través de la radio chilena FM 101.3 Con el firme y solidario compromiso De seguir haciéndole frente a la campaña No olvidar por favor El lavado frecuente de manos Uso obligatorio y correcto De la mascarilla Distanciamiento físico Y evitar A toda costa lugares Donde se produce Agloberación de personas Como siempre Un millón de gracias Por informarse con nosotros Nos vamos a juntar A las 20 horas En nuestra edición central De Cable Noticias Si Dios quiere Canal 2 Presentó Cable Noticias 13 horas Primera edición Espaciones Tres Más Estamos Me Mi Más Chau Más Más Gás Mi